¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de jubilados, bono en agosto. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Finalmente comenzó el mes de julio y los jubilados cobran sus haberes sin ningún bono que compense su pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Ahora, la posibilidad de que se otorgue un bono, con un alcance para 5 millones de jubilados y pensionados que ganan hasta un haber mínimo y medio, se trasladó para el mes de agosto. En septiembre corresponde el incremento según la ley de movilidad. En el gobierno dicen que existe la decisión política de dar un plus extraordinario, pero que esperarán a los datos de inflación del INDEC del mes de junio, que se difundirán el 15 de julio, para analizar cómo quedó el balance entre los haberes y la suba de los precios en el semestre y definir el alcance del bono y el importe. Dos semanas atrás, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró que este año los salarios le ganan a los precios, le ganan a la inflación, los haberes jubilatorios le ganan a la inflación. También señaló que nosotros no tenemos problema en que las pautas salariales estén por encima de la inflación y tengan una recuperación real. En tanto, una semana después, en declaraciones radiales, Cafiero agregó Estamos trabajando con la CES y el Ministerio de Economía para ver bien el bono a jubilados. La ley de movilidad no contempla ninguna compensación por inflación, pero no impide que el gobierno otorgue bonos extraordinarios a todos o a una parte de los jubilados y pensionados. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.